hola amigos de rpp bienvenidos a un nuevo capítulo de mucha moda los saluda andrea caceres periodista de esta radio emisoria y hoy les traigo un capítulo con muchas noticias de la industria de la moda global y local pero antes de comenzar quiero que veamos las imágenes y entrevistas exclusivas que hemos realizado en la premiere de la película barbie que se realizó en cinépolis del arcomar aquí en miraflores en lima vamos a ver hola amigos de rpp los saluda andrea caceres periodista de mucha moda y no saben dónde me encuentro estoy en el arcomar a punto de entrar a la premiere de barbie qué les parece si vamos a ver más detalles de todo lo que ha preparado esta película para sorprender a los fanáticos peruanos estamos en la alfombra rosada de barbie y vamos a entrevistar a diseñadores de moda influencers de moda y más personajes que están invitados a ver esta película vamos a conocerlos wendy cómo estás qué tal cómo te sientes en esta premiere de barbie pues muy contenta emocionada por la invitación representando aquí a la barbie inca con los colores de perú que tanto me identifican a mí con mi proyecto con mi música con mi ropa y creo que justamente ese es el mensaje de la película no el ser lo que quiere ser y esto es lo que soy sé de donde vengo sea donde voy que es el mensaje que siempre llevo cuéntanos un poco de todo cuando te vas a decir que eres la barbie inca cómo se te ocurrió esta idea con quién has trabajado esta idea y cuánto tiempo te ha tomado pues el styling me lo hizo cristian duarte soy vestida por meche correa que es una diseñadora que admiro muchísimo muy feliz de vestir sus diseños sus colores y justamente voy a lanzar una canción este viernes 21 de julio que hablan un poco sobre este tema no sobre la unión de de las mujeres el empoderamiento femenino de los colores de la identidad la canción se llama unidas y va a ser una canción junto a renata flores y naysha bueno estamos aquí con el diseñador peruano roger loaisa que nos va a contar en qué se ha inspirado en ese terno rosado que está luciendo y lleva en la marca icónica de barbie en realidad yo saco un terno fucsia cada temporada está mi closet o sea no me ha hecho nada especial me encanta el color es algo que siempre he utilizado mis colecciones lo asocio mucho a elsa scaparelli que usaba el shocking pink siempre da todo incorporarlo de una vez en la colección lo que yo solamente este prendedor como para jugar con el nombre de la marca para parecer un poco más lúdico quiero que me cuentes un poco de la premiere en eeuu y bueno que se ha realizado en realidad de la película en la que hemos podido ver a margot robbie con distintos outfits que tiene un stylist estupendo que te han parecido estos looks tienes alguno favorito cuál es tu barbie favorita nunca yo nunca fue una barry por ejemplo este siempre me ha gustado como un icono digamos de la cultura pop por así decirlo de mis looks favoritos creo que es el day tonight ese que ya con el teléfono después se cambia para la noche ese es el que más me gusta porque me parece que logró combinar como este mundo de fantasía con el mundo real en un solo look luego de los demás han estado impecables también no o sea ha sido una buena colaboración con diferentes diseñadores me parece que ha estado muy bien creada la estrategia alrededor de la película porque uno quería ver más y más y más y más no qué expectativas tienes con esta película más o menos conozco un poco trabajo de creta que hoy me llama atención por ese lado sé que no va a ser una película banal y eso me encanta me encanta cuando se juega con digamos lo superficial y se lleva a otro nivel hoy la vamos a conversar con natalia merino de cinnamon style natalia estoy en shock con tu bolso bootrich muchas gracias cuéntanos más de tu outfit pareces una bailarina de ballet no sé el cisne negro gracias señora que pasa que no quería estar con algo exactamente rosado quería buscar algo diferente y le escribí a la diseñadora saire y me diseñó este vestido especialmente para hoy día y con este toque de color rosado con la cartera de jessica cuéntanos qué expectativas tienes con la película barbie la verdad es que he venido sin expectativas pero así muy emocionada porque me regresa a mi infancia y creo que a muchos nos pasa eso así que espero que suspen las expectativas que vamos a hablar bueno estamos con daniela núñez de velvet secret influencer de moda por favor cuéntanos tu outfit bueno mi outfit es todo lentejuelas en verdad desde mi colección de la velvet secret de hecho no lo hice pensando en barbie pero cuando me dijeron va a ver el estreno de barbie dije es perfecto porque es como barbie que se va a la discoteca a la chica cool encima tiene el espalda así toda descubierta sexy qué expectativas tienes con esta película mis expectativas creo que son como todos creo que es como algo muy feeling de ver a barbie porque todos hemos crecido con barbie yo no te voy a decir que amaba barbie sino que simplemente estaba obsesionada con ella cuando era chiquita jugaba con las mil barbies obviamente las vestía las desvestía tú ya sabes pulmo desde chiquita que no lo sabía ahora me gusta mucho que estés usando diseño peruano y propiamente de tu marca hace poco también estuviste en la presentación de la marca de los santos también luciendo un vestido fucsia cuéntame un poco tu acercamiento con las marcas locales y los diseñadores peruanos bueno en realidad yo siempre voy a apoyar el talento peruano acá hay tanto tanto talento y en verdad teniendo una plataforma que no solamente se centra en seguidores que es la verdad una comunidad peruana sino una comunidad que más que nada está enfocada en hispanohablantes porque tengo gente de españa de eeuu todos realmente hispanohablantes en verdad es una exposición muy grande que yo puedo usar talento peruano y como te digo la gente de acá tiene mucha creatividad tiene mucho talento tiene mucho por decir cuéntanos estás emocionada con esta premiere de barbie estoy tan emocionada que estoy temblando o sea mi niño interior está como que no se lo puede creer cuéntanos un poco de tu outfit vi que hiciste como una intriga en redes sociales en el que querías dejar un poco como que la gente especulé que te ibas a poner muchos creían rosado pero estás optando por un color perla si este outfit es de h&m es un conjunto que va a estar en la nueva colección las argollas también son h&m los accesorios son rosados porque ahí quise dar como que el toque distinto soy la barbie empresaria entonces por eso opté por este trajecito perfecto y qué expectativas tienes con la película en verdad tengo la expectativa de que va a ser una película en donde todas las niñas vamos a reconectar con barbie y a tener un mensaje de empoderamiento porque barbie al final es lo que tú quieres ser no puedes ser lo que quieras estamos aquí con street paper por favor cuéntanos de tu look en quién te has inspirado muchas gracias en verdad no me he inspirado de un personaje especial sino de la escena donde ya están en california y están patinando que están con estas prendas tipo que fucsias y este color entonces puntualmente de ahí salió o partió esa inspiración para el outfit ahora tú ya llevas tiempo en la industria de la moda como generador de contenido cuéntanos un poco cómo es este camino a qué estás apuntando qué es lo que se viene para tu cuenta personal sí ya tengo para casi 10 años empecé como fashion blogger de ahí fui youtuber y ahora bueno influencer de moda nada estoy contento feliz acabo de volver de un curso de fashion stylist en argentina así que más o menos por ahí quiero quiero guiar mi carrera en la moda y hablando de influencers y ayudarlos a vestirse puedes mencionarme algunos diseñadores peruanos que sean top para ti ya yo amo amaro venero y irco siviris que de hecho fue el que diseñó mi terno para mi matrimonio butrich que acaba de sacar una colección barbie espectacular y hay un montón hay un montón pero ellos son como que mi top listo muchas gracias estás inspirada en la ropa de baño icónica de barbie por favor quién ha trabajado tu conjunto bueno es un vestido de amaro cajanova yo tenía esa tela hacía muchísimo y así que hicimos más perfecto y en tres días lo hicimos además bueno me peinó el luis miguel en bisalón como ven también el look es de maquillaje está inspirado en los años 50 porque es la primera barbie de 1959 hasta con los lentes y también venidos cuéntanos qué expectativas tienes con esta película bueno la verdad es que divertirme inspirarme también porque el cast está súper bueno también la dirección de arte los outfits así que vengo a inspirar y que barbie eres que barbie fuiste y que barbie quiere ser soy la barbie camaleónica creo no la que se acuerdan que le cambiaba el color del pelo y todo esa es la favorita que barbie quisiera ser de repente la que exista una barbie todoterreno no que se pueda cambiar y estar preparada para todo y cuál fui yo creo que la inocente la suite no uno se va transformando a lo largo del tiempo hoy has lanzado tu colección inspirada en barbie cuéntanos por favor cómo surgió es bueno me llamaron de matelas algunos meses no dudé ni un segundo en decir que sí porque obviamente el mundo rosa ha sido de verdad que no todavía no sé en qué momento estamos porque hoy día mismo hemos lanzado la colección venimos del evento en la tienda que hemos convertido a mi tienda en la casa de la barbie el Woodridge Dreamhouse y hemos hecho todas las zonas de la casa digamos el closet con toda la colección el cuarto el baño el espacio trasero con jardín y todo y ha sido hermoso ver a todas las invitadas y amigas de la marca vestidas así con la colección hemos lanzado la colección online a las tres de la tarde se ha agotado casi toda la colección y mañana la lanzamos en la tienda y de verdad que súper emocionada con todo esto cuéntanos un poco de tu outfit estás usando un bolso y zapatos de tu colección pero el vestido me llama la atención porque está inspirado en la barbie de 1950 si te cuento la cartera y los zapatos son de la colección que acabo de lanzar y cuando empecé a pensar qué ponerme para el evento de hoy yo las rayas blanco y negro son algo que han sido parte de como el estilo de mi marca de toda la vida y este es un vestido de un desfile que hice hace probablemente 15 años y lo tenía guardado en el closet y nunca lo había usado entonces era la ocasión perfecta para poder usar el día de hoy podrías adelantarnos que más se viene en el universo Woodridge porque no solamente has hecho colecciones digamos de personajes animados como barbie sino que también has tocado el tema de las princesas que más se viene bueno en realidad trato de como una vez al año hacer algo así que tenga algún tipo de tema o de algo digamos más allá pero en general nosotros como marca siempre estamos lanzando colecciones más o menos cada dos meses y siempre trabajando en paralelo muchas colecciones no estoy trabajando la de septiembre que es la del aniversario que ya está casi lista en realidad pero no te puedo contar mucho porque tú sabes que parte de la marca es justamente este elemento sorpresa es siempre estar como en un paso más adelante en cómo sorprender a nuestra clienta no entonces este digamos te puedo contar que la siguiente colección importante viene en septiembre luego viene la de verano pero mucho más que eso no te puedo contar hola estamos aquí con marie cherry pop también es locutora de estudio 92 de nuestra casa nos va a contar cómo ha venido vestida en qué barbie se ha inspirado bueno yo me he inspirado un poco que en todas las barbies que tuve pero específicamente en esta barbie que es la barbie teresa en mi época no sé si todavía tienen nombres pero en mi época barbie tenía distintas versiones y distintos nombres para cada una de ellas había una que era teresa que era la barbie latina así que eso soy yo el día de hoy qué expectativas tienes con esta película bueno esto es una película que nos remonta a todos nosotros a nuestra infancia hay mucha nostalgia de por medio así que mis expectativas están muy altas pero en realidad si esta película me entrega solamente un 30 por ciento de lo que tengo en mi cabeza estoy me doy por bien servida me encanta que se haya realizado una película de barbie y que la directora sea neta que en realidad es una súper directora que además justo ayer estuve chequeando se ha inspirado como en 20 y tantas otras películas para llevar esto a cabo hay muchas referencias estoy emocionada esas fueron las imágenes de la premiere de la película barbie que se realizó el último miércoles 19 bueno vamos a continuar hablando de margot robbie quien ha sido la protagonista de barbie ella definitivamente merece un oscar por su papel en la ficción y como ya terminó la premiere de la película la actriz ahora se despide de sus atuendos rosados y le dice hola a atuendos más oscuros más camaleónicos ella es la portada de la revista vogue australia y en este editorial para la revista la actriz ha lucido atuendos de la firma chanel también de valenciaga para la cual lució un top y una falda de color rojo definitivamente le dijo adiós al rosado y estamos entrando a una nueva era de margot robbie ahora vamos a entrar al plano local la semana pasada se llevó a cabo la feria premiere vision parís un evento destacado en la industria de la moda europea allí se presentó la marca inca palca con su vicuña revolution un desfile realizado por la embajada de perú en francia que hubo en este desfile pues la firma resaltó una de las fibras más lujosas del mundo efectivamente la peruana en el desfile de vicuña revolution se mostraron prendas tanto para hombres como para mujeres las prendas que se lucieron tenían diseños atemporales donde predominaban los tonos marrones y colores pasteles aquí en las imágenes pueden ver más del desfile que se llevó a cabo en parís además también queremos destacar que hubo muchas chaquetas muchos trajes vestidos sombreros y más atuendos con enfoques atemporales y de cortes contemporáneos los materiales que destacaron fueron muy variados como el cashmere la fibra de vicuña y el algodón continuando con noticias del plano local quiero mencionar que mi niso esta tienda de accesorios inauguró una nueva tienda en larcomar estuvimos en el lanzamiento y ustedes se preguntarán qué especial tiene la tienda porque la incluimos tiene un rubro de moda pues si la tienda cuenta con un espacio especial para creadores de contenido tanto de moda como de otros rubros en los que pueden crear sus reels sus vídeos y al mismo tiempo pueden adquirir ciertos productos de la marca por ejemplo ellos tienen muchos accesorios bolsos cuentan con rubros de maquillaje también también de tecnología y hay unos micrófonos chiquitos que los pueden ver aquí en las imágenes que funcionan muy bien para los creadores de contenido de moda principalmente ellos también nos adelantaron que por el momento no cuentan con productos de la muñeca rubia más popular de barbie como otros negocios que si la han incluido pero dijeron que no descartan tenerla y que estemos atentos a sus redes sociales para saber más de su propuesta la última noticia del plano local es sobre la feria empoderadas y emprendedoras se realizará este fin de semana en el country club de lima es un evento que promueve el empoderamiento femenino y el amor propio de las mujeres habrán muchas marcas de ropa zapatos y accesorios que no pueden dejar pasar están todos invitados este fin de semana ya saben al evento además podrán encontrar diversos espacios instagramiales para que puedan tomarse una foto y recordarlo por siempre estamos llegando a la parte final del programa pero no nos vamos a ir sin antes presentar al emprendimiento de la semana como saben este es un espacio que me gusta mucho porque recomendamos diversas empresas o negocios del rubro moda pero este es uno en particular que sé que les va a gustar qué les parece si vamos a ver de qué se trata vamos a conocer a brew cookies el negocio de galletas de bruna de lucena souza ella comenzó este emprendimiento en pandemia y tiene manos mágicas miren lo que ha preparado para el programa especial de barbie como pueden ver hace galletas muy muy ricas y con la temática que ustedes le pidan como pueden ver ha hecho de barbie pero también tiene galletas con temática de fútbol con el dibujo animado que ustedes prefieran y más los invito a seguirla en sus redes sociales y conmigo será hasta la próxima chao